Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Sergi Chorlito comentando y hoy os traigo más Modern Warfare 3 que lo habéis estado pidiendo y es una partida bastante divertida por mi parte, como veis aquí en el mapa de Lockdown y empezamos ahí fuerte, Chino Daxter un amigo mío y yo aquí en el pasillito este matando a todo el que subía y por aquí nos cargamos a toda la familia, mi amigo al 24-04 y yo y nos cargamos a todo el que venía por ahí, a él lo matan pobrecito pero a mí no, como veis el otro equipo la verdad es que estaba muy lanzado, un poco mancos pero bueno, aquí viene un momento de tensión, consigo el Predator pero veo por el radar que la gente se está acercando y que me disparan, veis aquí me cargo a uno que no se entera y digo ¿qué hago? ¿qué hago? estoy aquí con el Predator no sé qué, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, ¿qué hago? ¿qué se me ocurre? huyo, 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 un poquito, un poquito, un poquito, venga ven, 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 doble con la última bala del cargador, la última doble, o sea ahora mismo estaba yo increíble cegado por la habilidad con la que había matado a todos esos tíos, increíble como veis me hago 9 bajas, ¿no? 9 bajas dentro del pasillo, no, 8 bajas dentro del pasillito que además defendiendo ahí a mis compañeros intentando que no se mueran, cosa que no fue del todo posible y aquí como veis no me quedan demasiadas balas y ya es cuando les digo a mis amigos que si me pueden dejar una armita por ahí, digo bueno da igual, he cogido aquí una de punto rock, un PP90 y bueno de momento tiro, aquí yo estaba completamente ya on fire, me había conseguido un AC-130 casi ya nada más empezar la partida, la cosa no pintaba nada mal y estaba además muy contento sobre todo por esa primera parte dentro de la casa y aquí ya es cuando viene el temor normal de, ¿ahora qué hago? lanzo el AC-130 y me quedo ahí tumbado, ¿o qué hago? y como veo que siguen saliendo por aquí puntitos pues digo me voy a quedar aquí y sigo matando gente, como ya visteis es una estrategia que sigo bastante en el gameplay de Dom de la Moab del otro día, pudisteis ver que tampoco lanzo el AC-130, normalmente no lo lanzo hasta que me matan porque te quedas expuesto demasiado tiempo sin ningún tipo de defensa y bueno como veis aquí yo sigo matando, sigo a lo mío, mis compañeros por otro lado, la verdad es que me preguntó uno de mis compañeros que si estaba campeando en algún lado o algo porque es que no me habían ni visto porque llevaba tanta racha en tan poco tiempo que no sabían ni dónde estaba además moviéndome todo el rato, no sé qué, no sé qué os parecerá a vosotros pero a mí me lo parece y aquí mato a este, veo la granada, huye, 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 por detrás me cogí un cabreo, o sea ese tío así por detrás, cerda que llevaba ya 17 bajas seguidas y bueno como veis otro mapa de mierda para el AC-130, la verdad es que no sé por qué lo llevo, me lo llevo porque me lo paso bien en mapas pequeños y eso pero realmente para la mayoría de los mapas es una mierda de racha, realmente yo creo que para los únicos que sirve bien es para Dom, Village, Mission a medias porque si se quieren meter a campear en las cuevas lo van a hacer y yo creo que pocos más, estoy pensando así, bueno, si Town no, si Town no es horrible también y pues eso yo creo que ya, si se os ocurre algún mapa más así, ponerlo en los comentarios y así si alguien está viendo este vídeo y quiere ver los comentarios, sabrá más mapas buenos para el AC-130 y como veis la verdad es que el equipo estábamos todos muy contentos con la partida, Al por ejemplo aquí, mi amigo Al llevaba creo que casi su segundo cobra de la partida seguido y es una partida que nos salió a todo el equipo muy bien, aquí veis esa granada, me deshago de ella en el último segundo para que no me mate y la verdad es que lo único que no estoy haciendo en esta partida así demasiado es coger chapas, no sé por qué, estaba yo tan onnubilado matando a estos personajes que me olvidé por completo de coger chapas y la verdad es que pasé bastante de las chapas. Aquí veis mi gran habilidad para dejar C4 pegados en los marcos de las paredes pero luego me resarzo matando con el mismo C4 y antes no sin hacer una gran mocha por un agujero como veis hay muchísima gente que se pone en el agujerito este de aquí debajo, un poco cerda me parece a mí y sigo en este pasillito perfectamente sin fallar con otro predito. Ahora este pasillito no os lo recomiendo o sea, a no ser que tengáis a muchos, muchos compañeros, no digo uno ni dos, digo muchos compañeros detrás de vosotros o o sea, en el pasillito como tenía yo ahora aquí detrás o si es en el otro lado delante por así decirlo, muchos compañeros al lado vuestra no paséis porque os pueden hacer sandwich y vais a morir sí o sí. Ya os he comentado muchas veces el poder de la magnum, lo habéis visto demostrado hace nada y lo seguiré diciendo hasta que alguien me demuestre muchísimo lo contrario y lo veo que es muy difícil. Si a alguien le parece mala, pues no sé por qué la verdad, pero yo pienso que es cuestión de acostumbrarse a usarla y pasar de los subfusiles estos, las pistolas ametralladoras e ir con esto que es por así decirlo, si sabes usar el dedo muy rápido y darle muchas veces rápido puede funcionar hasta como, no por así decirlo, una escopeta, pero mata rápido y muy directo en cuanto al mapa, lo de siempre, quería líneas de tiro medias y largas, cortas también, pero son tan cortas como podrían ser también como os expliqué en Arcaden, que aquí serían las líneas cortas dentro de las casas y me compensa mucho más llevar un fusil de asalto para tantas distancias medias y largas que no un subfusil solo para las cortas y que en las largas yo no pueda hacer nada Bueno, como veis aquí se termina ya la partida, otra vez en baja confirmada porque me encanta subir muy rápido de puntuación y os dejo aquí con la cámara de muerte final, bastante suertuza con la última bala del cargador, como siempre, like y favoritos, hasta luego chicos, adiós